El primero de los puntos que me gustaría destacar es un paquete de ayudas dirigidas a bienestar social que desde el Ayuntamiento de Gandía solicitamos a la Consejería de Bienestar Social. Son seis las ayudas que vamos a solicitar. La primera para la Agencia de Mediación para la Integración y Convivencia Social, conocido como AMIX. El Servicio de Atención a la Familia de Infancia, el SEAFI. Un programa de atención a menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en entorno abierto. Al Centro de Día Atención Especializada a Menores. Ayudas en materia de servicios sociales generales y acogida a familiares de menores. Y seguimos en el campo de las políticas sociales con la aprobación de dos convenios para nosotros importantísimos y que no hemos querido desprendernos de ellos porque consideramos que las dos organizaciones a las que se dirige son fundamentales por el trabajo que vienen desarrollando en nuestra ciudad. Una es Cáritas y la otra es Cruz Roja. Cada uno tiene un valor de 50.000 euros, en total 100.000 euros, que van destinados, como digo, a dos organizaciones que trabajan desde hace muchos años por los más necesitados en Gandía. Hemos firmado otro convenio de colaboración, en este caso en materia educativa, entre FOREM, del País Valencià y el Ayuntamiento de Gandía para la realización de prácticas en cursos de formación profesional para el empleo. Vamos a definir, ya lo estamos definiendo, el catálogo de bienes y espacios protegidos en el ámbito del Perimú. Además, tenemos una declaración de los yacimientos arqueológicos como bienes de relevancia local y la identificación de los bienes de interés cultural y los bienes de relevancia local y sus entornos de protección. Ha tenido que venir un gobierno del Partido Popular para hacer precisamente lo que otros llevan años intentando hacer, pero nunca han conseguido realizar sobre el papel. Gracias por ver el video.